Aunque está construido con partes similares, no es una bicicleta, tampoco es un triciclo, ni un cuadrón, es un triway. Triway es una máquina, un vehículo que se sustenta sobre tres ruedas con transmisión totalmente diferente a la bicicleta, la transmisión es frontal, o sea con la rueda delantera. Este proyecto nació hace un año bajo la sugerencia de su madre. Con los recuerdos de mi madre que en esas épocas falleció, pues me decía que yo debía hacer algún vehículo, alguna cosa para mis hijos, nietos, hijas actualmente, entonces empecé el desafío de construir uno. Y lo mejor de todo es que es un producto hecho en Ecuador. Un producto orgullosamente ecuatoriano, emprendedores ecuatorianos lo hemos mentalizado y lo hemos puesto en práctica ya y está a la disposición de la ciudadanía. Primero construyeron un cuadrón, pero su complejidad les hizo cambiar de opinión y modificaron su idea. Y surgieron aproximadamente unos 15 prototipos sin éxito, hasta que al final de los 15 intentos logramos producir uno en tubo de mueble que ya se podía transportar solo, es decir caminaba solo en línea recta, pero no podía curvar. A partir de eso fue el desafío de lograr que la triway pueda virar y además que pueda ser un vehículo plegable para poder transportarlo. Tan simple como aflojar este par de tuercas o rodelas que la presionan, tiramos del timón, se levanta, se pliega y se reduce a un espacio muy corto y como es tan liviano se lo puede poner en la cajuela de un auto pequeño. El manejo de triway se lo consigue con una práctica inicial de aproximadamente 5 minutos. Sin embargo hay personas que podrían demorar algo más debido a su hábito o costumbre de montar una bicicleta. No tiene límite de edad, lo han probado niños entre 7 a personas de hasta casi 80 años de tercera edad, lo han utilizado y perfecto. Porque nosotros estamos desarrollando talleres en todos los centros o parques metropolitanos. Pero la mejor forma de iniciarse en triway es realizar pruebas de equilibrio con el vehículo parado, subirse en los dos pedales y mantenerse en equilibrio dando pedal inverso. De esta manera se consigue habituar al cuerpo a los giros que deben hacerse para dominarlo. Luego de esto puede usar como una opción el asiento, lo adecuado es usar zapatos deportivos y ropa ajustada y cómoda. Todo es de aluminio, lo que hace que este sea un vehículo muy ágil, muy fácil de levantarlo, llega a pesar 23 libras. A pesar de ser liviano estamos trabajando todavía en mejorarlo. Pero esto no es todo, porque además nos ayuda a hacer deporte. Con toda esta información y por ser fabricada en nuestro país, seguro se anima a manejar una triway.